Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Inauguramos una sección que se llama Los Cinco Valores D y hoy estamos con Anne Icardiuburo. Anne. Hola, ¿qué tal? Bien, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Anne, bueno, hace tiempo que nos conocemos y ella está siguiendo, justo ahora también estamos en el programa de certificación de Los Cinco Valores, se está certificando con nosotros y aprovechando, se nos ha ocurrido esta sección para poder llegar a mucha gente, ¿no? y que las personas sepan realmente qué es esto de Los Valores. Entonces, la primera pregunta para Anne sería, ¿qué son los valores para ti? Guau, ¿qué son los valores para mí? Yo creo que son el eje fundamental de cómo yo entiendo la vida, es decir, condicionan mis actos, condicionan mis pensamientos, mis emociones y me ayudan también a entender muchas cosas de por qué actúo una forma u otra. ¿Y qué significaba para ti este descubrir o tomar contacto realmente con tus valores? Hombre, pues significa, como te he dicho, entender por qué hago las cosas, también aceptar, toma de conciencia de por dónde me gustaría ir también, muchas cosas. ¿Y cuáles son tus cinco valores más importantes? Nos reímos de que llevamos, nos lo estamos pasando también, que, a ver, van cambiando en cada momento, los valores en la persona van cambiando y yo qué sé, no quiero justificarme, pero esto es hoy y ahora lo que me llega. Un valor rojo, que es la contribución, la contribución como declaración de intenciones, de que haya modo ahora también de aportar aquello que yo siempre he pensado que no era importante o que no era relevante y ahora es el momento de aportar lo que yo creo que tengo, ¿no? y es compartir. Empatía, para mí es un valor fundamental ponerme en el otro, ponerme en el otro desde mí, sabiendo que el otro también es yo y que todos somos uno. Este me parece bonito, es un valor verde. La armonía como equilibrio, como hacer uno con la vibración de los que nos rodea para entrar en sintonía, ¿no? Y también porque, bueno, soy muy musical y creo que este valor azul también es una declaración de intenciones, de cómo concibo que debo estar en el entorno. Esto también, divertirse es fundamental y creo que hay algún momento también de divertirme con lo que yo. No tomarme las cosas tan en serio, ni dramatizar y todo lo contrario, ni banalizar, pero sí el punto divertido creo que es bueno para asimilar cosas y aprendizajes. Y he puesto un comodín porque ya que nos lo permite este juego y en este momento el comodín que he elegido es el de la presencia, presencia plena, estar consciente de aquello que estoy haciendo, vivirlo y saber por qué, pero sobre todo hacer lo mío desde los sentidos, la presencia que he cogido este comodín. Vale. Y ahora en esto, me está surgiendo ahora la pregunta, ¿eh? Porque en estos cinco valores aquí hay tres que son de color verde. No vamos a entrar en lo que significa cada color, ya lo vais a poder ver si investigáis en el canal de YouTube. Pero, ¿qué significa para ti que en este momento la mayoría de tus valores fundamentales sean verdes? Pues se confirma algo que siempre he tenido dentro, ¿no? Que soy de alguna forma parte del entorno y que me gusta sentirlo y que soy muy emocional, claro que sí. Soy emocional y todos somos emocionales, sí o sí. Llevo mucho tiempo pensando que soy muy roja, pero en el fondo, desde luego en los deseos y en la declaración de intenciones, es también muy verde. De hecho, mi segundo apellido es verde, o sea que algo tendré. Vale. Y, oye, ¿qué recomendarías a la gente en base a valores? ¿Qué les recomendarías que hicieran? En base a la toma de decisiones con los valores y en general solo los valores. En general para su vida. Es decir, ¿cómo crees que alguien le pueda ayudar? Hombre, pues yo creo que todo. Yo creo que todo. Cuando uno toma conciencia de cuáles son sus valores prioritarios y los reconoce y los acepta, puede también mejorar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo celebrar que tiene valores y que los puede compartir con aquel que tiene cerca, ¿no? En temas de trabajo, en temas de relaciones personales, en la familia, también de cara a enfocar un nuevo futuro, cuando uno está un poquito más despistado y dice, ¿quién soy yo? Y sobre qué valores está fijado o qué pilares tiene mi vida. Yo creo que es de una manera lúdica, una forma bonita de tomar conciencia y también de compartir. Genial. Oye, pues muchísimas gracias, Ane. Estos son los cinco valores de Ane. Un placer. Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Y nos vemos en el siguiente vídeo de los cinco valores de. Muchas gracias. Hasta pronto.